Sobre la vacuna contra el COVID, Estados Unidos comenzó ya a desempacar las valiosas cajas congeladas en un histórico intento por frenar la enfermedad que ha matado a casi 300 mil personas en el país vecino. La vacuna, elaborada en conjunto por la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, es la primera en ser aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, y esta será usada en la mayor campaña de vacunación en la historia. Otros países han aprobado la vacuna también, como por ejemplo Gran Bretaña que empezó ya a vacunar a su población la semana pasada.